Bienvenidos a este espacio desde el cual generamos oportunidades de formación para que los clientes de ETV se tomen una pausa y se capaciten para transformar y seguir evolucionando su negocio. El tema de hoy son las ventas. Tradicionalmente en la historia laboral, personal y profesional nuestra nos han enseñado a vender. El problema es que el negocio del servicio no es de vender más, es de retener y fidelizar mejor. Cuando usted habla con muchos empresarios, la gente le dice yo necesito muchos más clientes, yo quiero más participación de mercado. Yo le digo a la gente no, claro que hay que vender más, pero el reto es vender mejor. ¿Cómo logra usted? Primero fidelizar y luego retener a sus clientes para tener clientes para toda la vida. De lo que se trata el negocio del servicio es cómo logra usted que ese cliente que usted logró cautivar con su producto o servicio, usted lo tenga en el trayecto de la vida. Nosotros generalmente vemos los clientes como personas que nos generan unos ingresos para el mes, el trimestre, el semestre o el año. Y de lo que se trata esto es por ejemplo de cómo logra usted tener un cliente en el trayecto de la vida. Pero lo más importante, ¿cómo logra usted que cuando ese cliente le entregue su empresa, a su negocio, a una hija, a un hijo, ellos quieran seguir con su producto o servicio cuando usted es el proveedor de ellos? Nunca se le olvide que el negocio del servicio no es de tener muchas más ventas, es de retener y fidelizar mejor a los clientes que usted tiene hoy, porque el mejor vendedor de su producto o servicio es su cliente actual cuando está feliz y satisfecho. Muchas gracias por conectarte. Recuerda que puedes encontrar esta y más información en www.etv.com slash negocios.